Hasta luego. Nos vamos a ir a Gran Bretaña, allí está nuestro corresponsal Christian Martin. Buen día, Naciones. Estás en Londres, Christian, ¿verdad? ¿Qué tal, Luis? Sí, buen día. Acá a cero grado en Londres con un poco de sol y con muchas noticias en lo que respecta al viejo continente. Si te parece, empezamos acá mismo, Luis, en el Reino Unido, porque realmente hay una polémica nacional. Contanos, porque la verdad que la imagen es... La verdad que estamos viviendo un siglo XXI con vueltas al peor momento del siglo XX, con guerras de las que vas a hablar, de invasiones, con la crisis del Medio Oriente. Y con esto, ¿qué es impactante, Christian? ¿Deportaciones masivas? Sí, así es. Estas palabras que pensamos que habían quedado en el pasado vuelven a la escena política en Europa, en este caso el Reino Unido, y el gobierno que logra aprobar en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento, y se entiende que esto va a ser una formalidad de la Cámara de los Lores y las Ladies, una especie de senadores, algunos todavía con herencia, que llegan a sus puestos por herencia, costumbres del Reino Unido, en cuanto a deportar masivamente a toda persona que llegue al Reino Unido por el Canal de la Mancha, por estos botes chiquititos que hemos mostrado. 50.000 cruzaron en el 2022, todavía la cifra del 2023 no existe, y claro, una vez que llegan a territorio británico, si no se los puede identificar, se los detienen, si no tienen pasaporte, si no hablan nada, muchos lo hacen a propósito, no se los puede mandar a ningún lado, porque no se saben de dónde vienen. Se sospecha que en su mayoría son de Irán, de Afganistán, de Siria y de la misma Albania. Este país, Albania, es el apuntado por manejar esta mafia de tráfico humano. 50.000 personas en un año, un estadio de fútbol, Luis, una invasión silenciosa, porque una vez que esta gente pisa el territorio británico, si demuestra tal vez que es perseguida de alguna manera en su país, sea por lo que sea, por cualquier motivo político, religioso, de género, tiene derecho a pedir asilo político en el Reino Unido. El gobierno de Rigi Zunac dice que la gente se abusa de esto y que se está llenando de inmigrantes ilegales, y en este caso hizo un arreglo, te acordás, lo habíamos contado, con el gobierno de Ruanda, Ruanda en África, al cual se le dieron 300 millones de dólares para preparar la logística para que toda persona, atención, esto no apunta a las familias ni a los mayores, se va a separar, porque claro, la gente británica piensa tenemos la obligación humanitaria de refugiar a gente, a familias, han cruzado con niños, gente embarazada, pero en este caso el gobierno británico dice que hay una gran mayoría de jóvenes saludables, jóvenes hombres, que se aprovechan del sistema y que quieren venir al Reino Unido, que no se quedan ni en Francia, ni en ninguna otra parte del Reino Unido, de Europa, sino que apuntan a venir acá, por eso el gobierno ahora avanza con este proyecto de mandar masivamente a toda esta gente a Ruanda, dicen claro, si son perseguidos políticamente y temen por su vida en su país, en Ruanda van a estar bien, ahí no los va a matar nadie, por eso la polémica de la gente dice, es humanitario esto, el Reino Unido tiene derecho a hacer esto, muchas organizaciones de derechos humanos dicen que no, pero el gobierno avanza y pronto van a empezar a salir los primeros aviones con los deportados hacia Ruanda. El año pasado decíamos, se produce esta invasión increíble de Putin a Ucrania, será una guerra breve, no lo fue, quizás sea el conflicto más importante, tampoco lo fue, se sumó Gaza, bueno ahora y después en otra oportunidad hablaremos lo de Pakistán e Irán, pero sigue el conflicto armado con ataques de Ucrania a Rusia, ¿verdad Cristian? Sí, y esto va potencialmente a una escalada mayor porque ya es de ida y vuelta, hace tiempo que los rusos denuncian ataques ucranianos, comando de drones a su territorio, sobre todo la ciudad de Belgorov, cerca de la frontera donde está el comando central de la invasión ilegal a Ucrania, en este caso ya los rusos lo reconocen y los ucranianos lo aceptan también, Ucrania ataca a Rusia, drones ucranianos, baseactar TV2 de fabricación turca atacaron depósitos de combustible en San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia y en Bayansk, una ciudad cercana a la frontera, hay 3.000 personas evacuadas y ambos gobiernos han reconocido esto en un ataque abierto hacia las tropas rusas que en principio están atrincheradas lo mismo que los ucranianos, no han aprovechado el invierno, dicen que realmente las condiciones climáticas son imposibles, que no se ve absolutamente nada en las tormentas de nieve y por eso por el momento no hay avances de un lado y del otro sino ataques remotos, los rusos siguen atacando con esta lluvia de misiles a Ucrania el 90% son interceptados antes, pero también Ucrania ahora ataca a Rusia Y a propósito de la guerra, Francia colabora con Ucrania, Cristian Sí, y justamente de cara a lo que se viene la próxima fase cuando empiece a aflojar el frío y el hielo, los ucranianos esperan iniciar una nueva contraofensiva y por eso cuentan con armamento francés, en este caso Sebastián Le Conu, el ministro de defensa francés que confirma que va camino a Ucrania una cantidad récord de artillería pesada francesa, 78 unidades de artillería pesada Hawitzer Caesar, 155 milímetros, acompañada con sus respectivos proyectiles el ministro de defensa ucraniano, Rusen Unerov, confirma esto, pero también dice que por el momento están en algunos sectores del frente de 1200 kilómetros, 5 a 1 en desventaja con la artillería pesada rusa y en otros sectores 10 a 1, los franceses entonces envían estas unidades que han hecho estragos en los rusos con muchísimas bajas, se estima Luis que la cantidad de bajas por cada uno de los lados aproximadamente y a grosso modo va a llegar muy pronto a los 600 mil, estamos hablando potencialmente de muy pronto un millón y medio de muertos, los ucranianos por estar peleando en inferioridad de condiciones y los rusos por pelear a los soviéticos, mandar y mandar y mandar y mandar gente hasta que logran el objetivo. Francia entonces se compromete a enviar estas unidades de artillería pesada de élite y a enviar 3000 proyectiles mensuales de acá hasta que Ucrania haga la guerra, así fueron las palabras del ministerio de defensa francés. Gracias Cristian, ¿dónde estás exactamente allí en Londres? Harley Whitney en el sur de Londres en una tarde con sol, esperemos que empiece a bajar el frío porque realmente acá hay mucha gente varada y colegios cerrados y comunidades aisladas por la tormenta de hielo y de frío y de nieve en varios sectores del Reino Unido, sobre todo en Escocia. Ahí tiene un menú del cafecito atrás suyo que veo en la pizarra, ¿qué le ofrecen ahí? Eso es tremendo, ve mejor que yo. Te podés llevar sándwich y baguette preparados a pedidos, el sándwich 3.80, la baguette 3.90 y le podés poner tres rellenos, take away, acá en Inglaterra, en el Reino Unido se dice take away not to go, eso es más una expresión norteamericana, o sea por 4 dólares y medio te llevas un sanguchito. ¿Y 3.90 qué me da en libras? ¿Cuánto me da como 4? Uy, me da como 6.000 pesos eso, ¿no? 5 dólares, 5 dólares, no sé cuánto está porque ya hay tantos cambios y ya estamos mareados, pero es muy británico comerse un sanguchito en el almuerzo, sanguchito con una gaseosa y una barrita de chocolate porque muchos para aprovechar no toman esa hora de almuerzo, de break, de descanso para almorzar, almuerzan el escritorio para tratar de irse a la casa a las 5 y no a las 6, algo muy británico eso. Bueno, quiero que veamos cómo sigue nuestra amistad, elija los tres rellenos para el sándwich a ver si nos llevamos bien. No, esto no es lo mío, ¿eh? Esto, este, no soy fanático de los sándwiches, pero tiene que tener proteína, pollo, queso derretido y aceitunas, mirá. ¿Pollo le va a poner al sándwich? Es una cosa así como tan debilucha le va a poner, una proteína un poco más. Chicken sándwich. Qué va, qué fenómeno, bueno. No, no vamos a compartir. Con poites huevos duros, le meto el cuarto topping. Sí, ahí ya se nos va mal el precio. Y el pan integral. No vamos a compartir la baguette, cada uno tendrá suerte. Le mando un abrazo, señor. Una regla de oro de un pilar de rugby es que nunca comparte la comida, pide para el otro y se lo paga. Muy bien. Banco se arregla a morir. ¿No sabés lo que detesto? Esta cosa del restaurante que te... Que me piquen, que me manoten la comidita. Qué cosa. Es una pelea diaria que tengo con mi esposo. Tenía que estar prohibido por ley. Pero está muy bien, Cristian. Ve, ahí repuntó nuestra amistad. Le mando un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Tomás Díaz Cueto, ¿qué pasa allí en la reunión de camioneros?